Música Hey que onda gente de youtube Pues estamos en un nuevo video para ganar Ya se que tardé como una semana en poder subir contenido El problema es que Una tenía como que flojara de subir videos La verdad tenía ganas de darme un pequeño descansito Como que también no tengo muy bien en claro Que subir porque ya casi no están viendo Los videos Entonces pues también como que digo No sé si subir o no subir También me la pienso mucho Pero bueno el día de hoy iba pasando por ahí Por un Walmart Fui a comprar unas cosas para la casa Y casualmente me encontré Una tira entera De estos pequeños sobrecitos De Clash of the Ring Que ya había comprado uno del Elite Pero sin embargo Este Solo había podido encontrar uno Y quería los Marines Para poder hacer unas customs Muy perronas Y pues a veces las subió De hecho aquí está el Elite que me salió Ya lo customicé Se supone que es este Media mandíbula Ya por ahí les subiré un video De este pequeñín En unas customs que voy a subir Es que bueno Espero que les vaya a gustar el video Simplemente es un unboxing Ya sé que es lo que tiene O sea ya saqué los códigos y todo De hecho por ahí dejé una Una pequeña Corbeta de estas No me acuerdo el nombre de la nave en sí Pero bueno Una pequeña corbeta de estas del Covenant O la nave esta Se supone que es la super rara La verdad es que a mí No se me hacen muy interesantes Este tipo de microfiguras Como que no les encuentro Mucho chiste Pero bueno Las figuras que encontré Estaba esperando otro Elite Para poderlo Tener así La figura base normal Pero no había O sea no había ni un solo Elite Estaba completa la caja Y no había ni un solo Elite Yo creo que Los pocos que quedaban Ya se los habían llevado Estaban Tres Marines Estaba repleto de Spartans Creo que había unos que otros Grunts Y muchos de estos Flood Y la verdad es que Flood No quiero porque ya tengo Mis propias versiones de Flood Aquí están por ejemplo Que siento que están Pues un poquito más Fellonas que las normales Pero aún así Pues tienen su gracia Y pues No es como que me gustan mucho el Flood Entonces solo tengo una pequeña parte de ello A ver si como no Vamos a abrirlos Uno por uno Se supone que son los Marines Esperamos que si salgan estos Porque si no Me voy a sentir estafado Vamos a ver Que es lo que encontramos aquí Igual si no pues Ah miren Si son los Marines Algo que se me hizo extraño De Mega Ya es todo Creo que si Ahí está Es que ya te viene Esta cosita en una liga O sea A mi se extraña Que pusieran una liga Aquí para el El papelito este De la serie Es un poco extraño Es algo nuevo Nunca habían puesto ahí Una liga Pero bueno Bueno voy a armar Los dos Marines Y ahorita volvemos Ya con todo montado Ya he terminado de armarlos Y la verdad es que tengo Ya mis comentarios Viéndolos En persona Tengo dos cosas que decir Como siempre Casi siempre Que abro este tipo de figuras Tengo mis contras De los nuevos moldes Que hace Mega Construz En primer lugar El color No es el de los Marines De Halo 1 O sea Nada que ver con el color original De hecho yo creo Que si hubieran utilizado Este color base De las plaquitas Estas que hacen Para la armadura Habría estado mucho mejor Porque Usaron como un tono Plateado Metálico Que la verdad es que los Marines No llevan O sea Estos Marines No llevaban esos colores Y estoy siempre seguro Porque ahí tengo la guía De Halo 1 Y no están así Bueno En primer lugar es eso En segundo lugar Pues No tienen cuello Estas figuras O sea Se ven un poco extraños Miren el cuello Que no se les ve para nada La cabeza queda Muy poca movible O sea Se limita solo a moverla así Ya no puedes moverla Hacia arriba o hacia abajo Obviamente ya si les quitas El casquillo Pues ya puedes moverlas Un poquito más libremente Pero con el casco Si se les reduce Bastante Pero bastante La movilidad Aunque debo admitir Que es uno de los detalles Más geniales Que he visto en Mega Construx Estos Marines Así con el casco Removible Quedan bastante padres Si se ven muy chidos Eso no lo puedo negar Obviamente El tema de las Este Piezas recicladas Resalta otra vez Como las sombreras Que son de los Marines De Halo Wars 2 O sea Estas sombreras Ni siquiera tienen Por qué estar aquí Pero bueno Aunque Me parece que Estas si se parecen Un poquito más A las que llevan En el Halo Combat Divor Pero los Marines Por ejemplo De Halo 3 Estas sombreras Nada que ver En fin Siguen siendo Sombreras recicladas No dejan de serlo Pero igual La figura Tiene un muy buen detalle Creo que en calificación Yo les pondría Un 8.5 Más o menos Porque están muy bonitos Sin embargo Hace falta Si o si Darles una custom Porque el color A mi no me gusta No me convence Para nada Pero bueno Y también tengo Mi duda Personal Acerca de este chaleco Si si es el que llevan En Halo Combat Divor Ahorita voy a darle Una revisada Y en el video Se los voy a estar poniendo Porque me parece Que no era este El chaleco que llevan En Halo Combat Divor Estoy como que Dudando de si es este Porque este me parece Que es el de Una figura ya reciclada Del Sargento Forge Algo así se llama Que ya salió Ya había salido Con la misma armadura Solo le cambiaron Algo así la cabeza Y ya Pero bueno En fin No dejan de ser figuras padres Me costó un 57 pesos En el Walmart Están un poco caros La verdad Debo admitir Que ya se vieron Bastante de precio Pero bueno Esta es la review De estos Marines Próximamente Les voy a hacer una custom Y los voy a subir al canal Espero que les vaya a gustar Es que bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Cualquier cosa No olviden comentar Aquí abajito Suscribirse Si no lo han hecho Denle a like Y hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!